Dios y patria buenas noches a esta hora le quiero enviar un vídeo el reporte que tenemos sobre la calle quinta al frente del hospital por el puente peatonal tenemos un reporte para hacerle a los periodistas a la gente del municipio de agua chica que estamos cumpliendo el decreto también nos encontramos haciendo los planes en compañía de los señores de tránsito los señores agentes de tránsito de nuestro personal de apoyo que nos llegó el día de hoy del departamento de policía del césar ahí los vemos planes que se mantuvieron hoy durante toda la tarde y a esta hora a las 10 de la noche todavía continuamos realizando los planes vemos la soledad desde la calle quinta queremos agradecerle a la gente por cumplirlo el toque de queda y también queremos hacerles el llamado para que sigamos cumpliendo con la norma que es de la única forma que podemos evitar que nos llegue el coronavirus al municipio de agua chica dios y patria buenas noches esto es un reporte la policía nacional para toda la gente del municipio de agua chica gracias